El candidato a la alcaldía de la Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez Machado, recibió amenazas en contra de su vida por individuos que a nombre de grupos armados ilegales lo combinaron a abandonar la lucha social y política que viene adelantando y que de no hacerlo se abstuviera las consecuencias. Las amenazas fueron recibidas a través de llamadas telefónicas. Es de recalcar que el aspirante viene liderando desde hace algo más de 7 años un proyecto social transparente donde busca la inclusión social para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Jagua de Ibirico. El candidato y sus simpatizantes rechazan de manera enérgica este ataque criminal y a leve contra este proceso democrático y pese a las intimidaciones continuarán realizando proselitismos por diferentes regiones en el mencionado municipio minero. Hola, ¿qué tal Valledupar? Te saluda a tu amigo Reinaldo Vega Zuleta, ingeniero del sistema de profesión y especialista en pedagogía de la Universidad Popular del Cesar. Que como ustedes están cansados de ver la falta de control político en nuestra corporación municipal durante estos cuatro años y que la clase política tradicional y hasta concejales inhabilitados nos quieran imponer a sus familiares como candidatos. Necesitamos una renovación verdadera en esta corporación y por eso decidimos aspirar a este cargo de elección popular. Y sé que con la ayuda de Dios y con tu voto de confianza, este 27 de octubre marcaremos el partido de la U y el número 5 del tarjetón al Consejo Municipal de Valledupar.